Velo, es importante lo que vos hacés, porque no solamente sos influencer, subís tus videos, sino estamos hablando de un influencer que hace docencia e inclusión. Porque Belén, para la gente que recién se conecta con nosotros, Belén ya es una amiga de todo se ve. Belén es autista. Entonces, vamos aprendiendo todos en esto, y por eso está buenísimo. Y hay un tema que trajiste para que lo charlemos hoy, que me parece fundamental, que tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la depresión, y tiene que ver con un montón de cosas que nos pasan a todos, pero que a veces no sabemos cómo responder ante las personas autistas que les dan esta crisis. ¿Cómo son? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se producen las crisis? Sí. La crisis se produce por sobrecarga, sobrecarga sensorial. No sé si aquí lo dije o en la radio, pero yo siempre digo no parezco, pero soy como muchos autistas nivel uno. Aunque no parezca, todo el tiempo estamos luchando, todo el tiempo contra los estímulos como la luz, la temperatura, cosas que quizás una persona neurotípica no. Entonces, llega un momento en que nos sobreestimulamos y encima tenemos esa presión de que nos están mirando porque empezamos con las estereotipas, empezamos a mirar a todos lados, y tenemos que hacer lo que se llama el autismo más quien está todo bien porque no voy a ponerme a llorar, entrar en crisis, en un papel que no es socialmente aceptado.